Buenos días muchachos, buenos días, espero que me escuchen, no sé aquí esta cosa porque no se escucha, pero espero que, espero de verdad que me escuchen. Buenos días, pues todavía no he ido a desayunar, son las diez y media, como diez y media, porque estoy esperada que termine mi novela. ¿Se acuerdan que les conté que yo veo la novela de sortilegio? Bueno, y pues es la novela que veo, así es de que, buenos días muchachos, ya amaneció aquí, desde hace rototes, ya amaneció. Este, ya voy a subir para allá arriba para buscar algo de desayunar y pues no lo había hecho, ya estaba levantada desde temprano, no lo había hecho porque estaba viendo mi novela de ustedes, ¿ya se acuerdan que les conté que a mí me gustaba la novela de sortilegio? Pues estaba viendo mi novela de sortilegio, pero ya terminó, entonces ya, ya me voy para arriba, a buscar de comer y después a limpiar. Las veo al ratito, ¿ok? Hasta mi desayuno muchachos es un pancito, acá está el de Emily, vea mami, hazlo para allá, para que comas ya, y acá me está mi cafecito, pero así, mírenla, 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 cómo se ha pintado, ya se va a hacer su, su maquillaje de Fiona a ella. Ay, mi gorda. Emily, ahí está el papel. Bueno, muchachos, preparé cuatro pedazos de pollo para mí y para mi hermana, los voy a meter al horno. Aquí voy a hacer el pollo empanizado, ya tengo todo, aquí tengo mi pan, mi huevo, mi pollo, y aquí ya está el sartén calentando el aceite, y por acá ya está el arroz, así es, y acá ya está calentando también, oh my gosh, calentando también este, el horno, voy a poner el pollo. Están quedando mis pollos, y el otro ya lo metí aquí al horno, y ahí está, y pues ya, sí, ya cuando acabe el pollo, pues voy a hacer esto, ¿verdad? Espera que los acabe, pues ya, terminé. Aquí en premio con su tiradero. No, ahí no lo metas porque eso no es para jugar. Ahorita vas a ver, ahí te va a ver tu tía aquí en el video, ahí te va a ver tu tía aquí en el video, eh. Nomás te digo. Terminé de hacer, de comer, muchachos, acá está el pollo empanizado, acá están unas, unos, ay, se me olvidó cómo se llama, estos arbolitos, y estas otras cosas. Que como yo que no sé ni cómo se llama. Pero esto. Y acá está el pollo que metí en el horno, ya está. Y aquí está el arroz. Bueno, muchachos, ya me despido de ustedes. Aquí ando. Editando un video de ustedes. Pero muchísimas gracias por estar aquí, se les quiere mucho. Bye. Muchachas, buenos días, buenos días. Este, ¿qué les cuento? Aquí está Emely, miren, estamos todavía acostadas, vean, mami. Díganla. Está oscurito el cuarto porque tiene una cobija a la ventana, porque aquí está mucha luz. Este, ¿qué les cuento? Emely se mete el dedo, no sé dónde, no sé dónde. Y me pone el dedo aquí en la nariz y me dice, huele rico este, y me pone el otro, o huele rico el otro. Y le digo yo, ¿dónde te metiste ese dedo? Y miren la cochina. Y digo que es las nalgas. Y yo todavía... ¡Ay, mírenla, 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 mírenla! Y yo todavía de inmensa, todavía le hago el dedo. ¡Ay, me ven el cochino! ¡Ay, no! Son las diez, muchachos, son las diez, apenas. Este, pero ya a las once me levanto de aquí, de esta cama. Yo estoy levantada desde como a las... A... ¿Nueve? A esa hora me levanté, pero mírenla. Es una condenada, estamos hablando, vean, mami. ¿De qué estábamos hablando, ah? Tita. ¿Ah? Tita. ¿De qué? Tita. ¿De Luisito? Sí. ¿De Luisito? ¿De la Mili? ¿De mami? De papá. De papá. ¿Doggy? ¿Del doggy? ¿Baby Nathan? ¿Del baby Nathan, ya ven? Sí. Mi guardia está recordando a todos, yo creo. Y empezó a decirme a todos, me dice... ¿De Zaira? ¿De Zaira? Ay, ¿se acuerda de Zaira? ¿De quién más te acuerdas? Daniel. ¿De Daniel? Daniel. Ok, de Daniel. ¿Qué más? Pues más. Pues llama. Pues no sé, ¿de quién más te acuerdas? Mini school. ¿La Mili? ¿La escuela de Mili? Mini school. Ajá. ¿De quién más te acuerdas? Está Jenny. Jenny. Grama. Grama. Tío. Héctor. Ay, tío Héctor, ya ven. ¿Quién más? Pues llama. Tía. Tía. ¿Tía qué? Pues llama. Delia. Delia. Ajá. Dejen abrir aquí la ventana para que nos puedan ver bien. Ya, muchachos. Ya. Ya está la luz. Se hizo la luz. Este. Acá estamos. Oh, no quiere, Emely, la luz. Va a ir a cerrar. Quiere, quiere que esté oscuro. Ay, Emely. Ya amaneció. Ah, pero ahora no quiere que amanezca. No. Vas a tirar ahí y no se puede. No, ma. Ya vente. Vente, acostá. Vente. Pero mi gorda se está acordando de todos, de veras. Mamá. Qué bueno, porque sé que así no lo, no lo. Mami. Yo me encargo en que ella no se le olvide. Este. Ellos. Mami. ¿Qué, mami? ¿Quién están? Ah, ok. Pues no quiere están, déjame. Déjeme cerrarle. Ella no quiere. ¿Cómo ven? Ay, Emely. Oye, ella quiere estar en lo oscuro. Miren, ven, ven que así es como yo pongo oscurito. Porque entra mucha luz en la mañana cuando estás dormida. Y ya no sé si eso es lo que me despertaba antes, yo creo. Porque, y mi hermana vino y puso la cobia y dijo, vive, porque entra mucha luz ahí en esta ventana. Sí. Ay, Emely, espérame. Acá en la hacienda le desayuné a Emely ya. Acá está su huevo. Y acá, hay, tres salchichos. Porque es lo que más come. O sea, si le doy tres, o si le doy dos huevos y una o dos salchichos, no. Se va a comer más el, más las salchichas y no los huevos. Entonces, este, y me va a pedir más salchichos. Y así solo le hago las tres, ya. Oh, oh. Aquí está el platito de Emely. Como ven, esto va a ser su desayuno y yo ahorita me voy a calentar unos tamales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchachos, acá están los espaguetis. Y acá, bueno, acá le estoy haciendo una sopa de Emely. Tiene una sopa de vaso. Y acá están los filetes de pescado. Así es como van. Muchachos, me vine por unos pampers, Emely, porque ya no tiene pampers. Pañales, pues, para que me entiendan. Y... Esto, voy y vengo rapidito. Sin tardarme. Y acá están. Ay, me dejaron escalera. Entonces, esta es la que voy a usar. Muchachos, primera vez que yo veo que hay que ponerle una cora para agarrar el carrito. ¿Cómo ven? No onda, ya si no. Bueno, ya está para ir al baño. Hay que ponerle una cora. Venimos a esta tienda. Esta tienda es de comida. Venimos a esta tienda. A ver. Vamos a dejar el carrito. Dice mi hermana que le tengo que meter esta. Esta fregadera aquí. Uy. Allí. Y va a soltar la cora, miren. A ver si me escuchan, muchachos. Pero ya entendí por qué. Los carritos hay que ponerle una cora. Porque dicen, hermana, que aquí no hay quien te, aquí no hay quien ande llevando los carros para adentro. O sea, tú sacas tu, lo que compraste en tu carro. Y en California ahí los dejas, ¿verdad? En el parqueadero, en la cosa, ay, Ashley. En la cosa donde, donde se ponen los carritos. Y acá no, como ella dice, en esa tienda no hay quien lleve los carros para allá. Entonces, por eso le tienes que poner la cora, para que te suelte la cora allá. Y como dice ella, si no quieres la cora, pues ahí lo vas a dejar con tu bicora. ¿Cómo ven? ¿Sí? Porque ahí en California andan los carritos hasta el elotero andan los carritos. A las personas que viven en la calle también andan los carritos. Y sí, y es que allá se los roban por eso es que los ponen así. Allá los deberían de poner así. Para que no se los roben. Porque luego van, como ahora en el Family Dollar, ahí en California donde yo vivo. Allí ya no hay carritos. Allí no hay carritos. Pero habían. Habían carritos cuando abrieron la tienda. Muchos carritos, bien bonitos, chiquitos. Ahora ya no hay carritos. Porque, este, todos se los fueron robando. Ahora tienes que llevar tu bolsa para ir metiendo las cosas ahí. O no sé, pero ahora ya no hay carritos. ¿Cómo ven? Pues ya nos vamos para la casa. Fuimos a la Target. Bueno, me bajé yo sola a la Target. Y aquí en esta tienda, pues mi hermano y yo. Mi sobrina no se bajó. Tampoco quiere salir. Y pues mi hermano tampoco no le gusta salir. Y pues esto, las veo al ratote. Bueno, para matar la tripita. Ahorita, pues un pepino, muchachos. Y pues que pasen buenas noches. Me despido de ustedes porque nunca lo hago. Y nos vendremos mañana. Bueno, ya son las 11 de la noche y no se quiere dormir. Pero mírenla, mírenla. Bien gordita. Está viendo la computadora. Está viendo caricaturas ahí. Pero miren. Sí, muchachos. Ya sé que la van a mirar. Ella todavía usa pañales. Ya. A pronto ella va a dejar su pañal. Verán. Buenos días, muchachos. Ya andamos por acá. Me desperté hace rato. Ya tiene rato que me desperté como a las 8. Ay, acá me veo como papel. No sé por qué. La luz. No sé. Bueno. Me desperté como a las 8. Y... Ah, no. No, nada. No hice nada, muchachos. Me levanté temprano porque traigo un dolor de cabeza horrible. En el night. En el night. En el night. Ok. Traigo un dolor de cabeza horrible. Me levanté temprano. Me tomé una pastilla. Y... Pues Emely también se levantó como a las 9. Podría decir que como a las 9 se levantó Emely. ¿Qué? Ah, fotos. Fotos ahorita. Ay. Y pues como siempre. Aquí yo ando viendo mi novela. Ya saben que les digo que... Emely vas a tirar la fresa. Que a mí me gusta ver la novela de sortilegio. Así es que ando viendo esa. Y al rato voy a subir a desayunar. Emely ya está desayunando aquí. Pero me voy a subir al rato a desayunar. Dejé mi avena ya. Ya. Entonces voy a comerme mi avena ahora. Y... Voy a hacer la comida. Ah, hostia. Ahora nomás voy a hacer comida para mí. Para mi hermana y mi sobrina. Y las niñas, las demás niñas van a comer hostia. Mamá, voy a ir. Ahí arriba a comer después. Miren. Emely. No. Así no. Y pues eso es todo, muchachos. Así de que al rato nos vibriamos. Ok. Dejen ver por qué estoy tan blanca. ¿A hoy qué? ¿Eh? ¿A hoy? Ah, ya sé. La crema que me puse o qué. ¿Qué? A ver. Quítate, mamá. Bueno. Las veo al rato. ¿De qué? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues a terminar de ver mi novela, así de que esté mi desayuno. Y provecho para la que esté desayunando, que tengan un bonito día. Echen un día la limpieza, a la cocinada y nos vemos al ratote. Muchachas, perdón, empecé a comer y ni siquiera les había grabado. Bueno, esta es mi comida. Eran dos filetes de pescado. Eran con mucha verdura, pero pues ya, ya mero termino. Pero era, este, yo nunca había probado estos repollitos chiquitos, muchachas. Están bien buenos. Esta comida la metí al horno. Y esta es la comida que yo hago, la última comida que estoy haciendo. Y, ¿saben qué? Es que a este pescado le eché chile de ese, de ese chile seco, como del que le ponen a la pizza. Y me pita muchísimo, hijo de la fregada. Pero esta es mi cena. Y una botella de agua para poderme quitarlo enchilado, porque si no, ¿con qué? La última comida de la noche, ¿eh? No, lleva cuarito porque a mí no me gustan los cuaritos. Nomás lleva la tostada, la crema y el otro gallo.